O sea, no me sorprende. O sea, la verdad es que hay una ley que el presidente se la pasa por el arco del triunfo, la verdad. El tribunal le dice, violaste la equidad de la contienda, baja tu declaración, pero mientras a la que dice que yo voy a quitar programas sociales, ya le dieron vuelo por todo el país. El problema no es el efecto de la mañanera directo. El tema es que los servidores de la nación andan por todo el país repartiendo panfletos, falsificando información. Eso ya ha habido muchas evidencias en las redes sociales. Hay una contienda totalmente inequitativa y en ese sentido yo lo que advierto es que el tribunal no está dispuesto a sacar ni la tarjeta amarilla ni la tarjeta roja.